Ya están pasando los vehículos por la zona de Las Palmas, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, el nivel del agua ha disminuido. Gracias, por ver el video. ¿Mandé? Estaba para checar que ya están pasando los vehículos. Oiga, después de este, arriba, hay otro que no estábamos. Es el que están en Chicago y están en la puerta de tu... ¿No tiene paso para voltar a chupar? La única vez que no estábamos.